Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? La revelación de uno de los borradores del guión original de Colin Trevorrow para el episodio 9 titulado como Duel of the Fates, nos ha confirmado muchas cosas que se pretendían incluir para la última película de la saga Skywalker que no llegamos a ver en pantalla. Esto en gran parte porque la muerte de Carrie Fisher lo cambió todo para la estructura que tenía el cineasta originalmente pensada, por lo que a final de cuentas Lucasfilm tomó la decisión de que J.J. Abrams se hiciera cargo del proyecto. Lo interesante de todo esto Masters es que el propio Colin Trevorrow en sus cuentas oficiales en Twitter ha confirmado que el borrador que filtró al público Robert Meyer Burnett de su guión era bastante real, y con esto pues a la par se han liberado casi 50 conceptos artísticos sobre esa misma película, imágenes firmadas por Chris Salzman, Ryan George o el mismísimo Doug Chang, todos pues vacas sagradas dentro de Star Wars que trabajaron antes codo a codo con George Lucas. Y si lo recuerdan Masters hace unos días explicamos con lujo de detalle los primeros 20 concepts o escenas de esa película que se complementan muy bien con la historia que nos tenía preparada Colin Trevorrow. Sin embargo, con mucha información extra que ha liberado Robert Meyer, más la liberación de 28 concepts artísticos del episodio 9 Duel of the Fates, ahora tenemos una ilustración mucho más clara de cómo eran ciertas partes que ya habíamos platicado sobre la narrativa de este film, algo que está complementado ahora con muchos detalles cruciales para esta historia, y ahora en este caso podemos ver mucho más de los poderes oscuros de Kylo Ren en ese filme, al igual que más de la misión de la resistencia, o de la batalla final o también del importante rol de Leia Organa, y muchas otras cosas extras que la verdad están para volarse la cabeza, y que personalmente ha puesto en mi persona otra perspectiva sobre este guión que tenía Colin Trevorrow. Así que antes de entrar en estos 28 concepts, no se olviden que he creado una lista de reproducción precisamente con todos los detalles sobre el episodio 9 Duel of the Fates, para que puedan ver su historia completa al igual que los primeros 20 concepts artísticos anteriores, y ahora también estos nuevos para que tengan el contexto completo de cómo era esta historia para el final de la saga. Bueno, y entrando en materia, debemos recordar que la historia original de Trevorrow para el episodio 9 comenzaba en el sistema Kuat en los famosísimos astilleros de naves en medio de una misión crucial de la resistencia. Aquí, claro, lo primero que vemos es a BB-8, quien está dentro de los astilleros infiltrado aquí como un droide de la primera orden en 300 de Stormtroopers, algo pues que nos presentaba mucho más la personalidad de este droide, y después vemos cómo el astillero de una forma brillante estaba conectado desde la órbita del planeta hasta su suelo mediante un largo elevador, lo cual nuestra tercera imagen nos muestra muchas más diferencias entre pobreza y riqueza que estaban muy bien representadas en esa película, ya que mientras se construían naves arriba, abajo todo sería pobreza y desolación en las calles de la luna de Kuat, mientras por ahí entre los aldeanos inmigrantes pasaban algunos troopers. Pero es con este contexto que veríamos cómo los miembros de la resistencia completaban su misión de infiltración haciendo un trabajo en equipo Rose BB-8 junto con Poe y Finn, quienes aquí ya estaban vestidos de Stormtroopers infiltrados, y también aquí se les uniría Rey, de quien como lo habíamos visto en otro concept, de nuevo se muestra con su traje negro idéntico al de Luke Skywalker del Regreso del Jedi y un sable de luz doble hecho con su báculo negro de Jakku. Es así que aquí la misión sería todo un éxito, y lograría no solo detonar el anillo estelar sobre la órbita de la luna de Kuat dando un fuerte golpe, sino que al mismo tiempo se llevarían un masivo Star Destroyer clase Eclipse, con lo cual pues podemos tener prácticamente canonizado el viejo diseño de esta gigantesca nave que vimos antes en Legends. Después en el sexto lugar habíamos escuchado que Kylo Ren iría a encontrar un holocrón Cid hasta las ruinas de su abuelo Darth Vader, y esto en el guión sucedía en Mustafar, donde ahí al ver un mensaje holográfico en ese holocrón, Kylo Ren vería al mismísimo emperador Palpatine, el cual previamente le había grabado un mensaje a Vader sobre si llegaba a convertir al lado oscuro al mismísimo Luke Skywalker, lo debería de llevar a Remnincore, esto hasta las regiones desconocidas de la galaxia, para que lo entrenara un antiguo mentor suyo llamado Thor Balun. Pero tras ver el mensaje, el holocrón estallaría en mil pedazos, porque detectaría que no era Vader quien había visto el mensaje, sino Kylo Ren, y por eso Ben Solo terminaría con la cara y el cuerpo severamente quemado. Sin embargo, precisamente el concept nos muestra a Kylo siendo tratado por unas criaturas llamadas Womels de sus heridas mortales, aunque se nos explica que esto sería en Moravan, fruto pues de un borrador anterior al que vimos que pasaba originalmente en Mustafar. Esto pues daría origen a que Kylo Ren volviera a Coruscant, y al tener la cara quemada reforjara una nueva máscara que estaría hecha de Beskar, y que sería una reinterpretación de la máscara original de Kylo Ren, la cual estaba en el libro del arte del episodio 7. Con esto pues, Kylo Ren estaría listo para continuar su viaje oscuro. Aunque a la par de esto, en nuestra imagen 8, su madre Leia Organa podría sentir lo que le pasaba a su hijo mientras ella estaba en la base selvática de la resistencia en el mundo de Gorillet. Aunque solo de esto tenemos una imagen de ella aquí, pero también sabemos por todas las fuentes que han hecho sus aportes sobre este guión, que el rol de Leia sería fundamental para crear un levantamiento armado en Coruscant, ya que ella, gracias a BB-8, grabaría un mensaje que después, desde una baliza en el antiguo templo Jedi en Coruscant, retransmitirían C-3PO, R2-D2, Finn y Rose, para que fuera visto en una docena de planetas. Esto a la par de que en otro momento, Leia Organa iría a contactar ella misma a Lando Calrissian para que dirigiera el levantamiento armado, en algo que se nos describe en el guión como una especie de piano bar galáctico, propiedad del viejo Calrissian, lo cual todo esto hace que entendamos por qué Leia era tan importante para este guión. Después, un par de imágenes extras nos muestran un pedazo de historia que no habíamos escuchado nada en los reportes anteriores, ya que en un momento, antes de que el grupo se dividiera, serían perseguidos en el halcón milenario por la nave de los Caballeros de Ren, y el halcón terminaría estrellándose momentáneamente en un mundo helado llamado como Wavet. Y en otra imagen más, veríamos un deslumbrante concept de ese planeta de hielo, con el grupo de la Resistencia teniendo una fogata antes de sus cruciales misiones en Bonadan y Coruscant, donde todos estarían un tanto animados antes de lo que se vendría. Es así que en el lugar 11, veríamos un vistazo extra del planeta Bonadan a donde iría Chewie, Rey y Poe con el halcón, mientras que el resto del grupo iba a Coruscant, un mundo con una ciudad en una riviera, donde ahí, para investigar más acerca de su pasado, Poe llevaría a Rey, con quien tendría una tensión romántica. Sin embargo, ellos serían perseguidos en unos veleros acuáticos por la nave de los Caballeros de Ren, el Cuchillo 9. Esto como también lo vimos en un concept anterior, algo que también prueba que mucho de esta persecución quedó reinterpretado en la historia del Ascenso de Skywalker. Aunque, claro, en este caso, Rey, Poe y Chewie se enfrentarían en un duelo a muerte a los seis esbirros de Kylo, donde en un momento el Wookie brutalmente tomaría a un caballero de Ren por el cuello y lo lanzaría por los aires como si fuera un pichón hasta estrellarse en el suelo. Aunque también sabemos que en la historia de este guión, Rey como una Jedi violentamente mataría a uno de ellos, lo cual haría entrar en conflicto y también tentada por su propio lado oscuro, algo que sin duda son grandes detalles de las escenas de acción y de las emociones de este film. A la par de esto y en nuestra imagen 14, Kylo Ren habría llegado ya hasta el mundo oculto de los Sith de Remning Corps, un planeta pues que sería un borrador previo al mundo que vimos de Exegol. Ahí, Kylo Ren haría una caminata muy similar a la que vimos en el filme entre estatuas, ruinas y un montón de grietas de una oscura y antigua civilización. Y lo veríamos también andar junto con un droide esférico explorando toda la naturaleza de Remning Corps, al igual que los restos de una brutal batalla donde había cientos de banderines de un antiguo ejército. Sin embargo, gracias por la fuente original de este guión, ahora sabemos nuevos detalles sobre que Kylo Ren se encontraría con Thor Ballum, un ser alienígena que ya habíamos visto antes en los concepts, que se nos explica ahora en la historia que no era una simple sustitución de Darth Plagueis, sino que fue uno de los mentores que tuvo Palpatine en su vida, pero no su maestro Sith, uno pues que habitaba en este planeta como un ermitaño al puro estilo de un Yoda oscuro. Este pues guiaría a Kylo en los caminos del lado oscuro y le explicaría también que no era un Sith. Es más, hasta en un diálogo en el guión le explica que ni siquiera recuerda a Darth Sidious o cuando lo entrenó. Pero aquí pues Kylo Ren tendría un intenso entrenamiento oscuro, donde comenzaría a aprender una técnica para succionar la fuerza viviente. Esto con una criatura llamada Grombor, pero también haciéndolo con un árbol de la fuerza Uneti, como lo podemos ver en el concept artístico. Esto pues en un estilo muy Palpatine del ascenso de Skywalker y hasta vampírico. Kylo lo que busca en este punto es más poder que sus antecesores, y Thor Ballum lo guiaría hasta una cueva donde había una vergencia de la fuerza, y ahí Kylo al entrar se enfrentaba a Vader y caía derrotado contra él. El caso es que en su frustración tras esta experiencia y al querer más poder, Thor Ballum le explica que es en el planeta Mortis de donde proviene en realidad la fuerza viviente, la fuente original de la fuerza misma. Aunque en realidad este mentor oscuro no le quiere revelar a Kylo Ren donde estaba Mortis, porque aún no sentía que Kylo fuera digno. Por eso a final de cuentas Ren, embriagado con sus nuevos poderes oscuros, termina torturando a Thor Ballum y finalmente lo asesina succionando su energía viviente de una oscura y brutal manera. Todo esto Masters nos llevaría al acto final de la película, donde la resistencia convergería en Coruscant para un levantamiento armado en tierra y aire. Esto en contra de la primera orden y su gran fortaleza, que habían montado en un terriblemente pauperizado sistema Coruscant. Claro, en nuestra imagen 18 lo primero que vemos antes de ese levantamiento es que Finn y Rose han sido capturados y están en campos de trabajo forzado ahí mismo en el planeta Coruscant, esto junto con mucha otra gente. Aunque más tarde es cuando la revuelta orquestada por Finn en tierra y por Poe, Chewie, Leia, Lando y el resto en los aires comenzaría. Y por eso más tarde veríamos llegando a Coruscant diversas naves como un nuevo crucero tipo la de la resistencia, que se haría ahí presente para enfrentarse a los TIE Fighters escoltado por un Next Wing, y en otra toma más veríamos también que el Halcón Milenario y un Next Wing estarían acelerando a toda velocidad en una persecución en medio de la ciudadela de Coruscant, y al mismo tiempo estarían ardiendo en llamas ante lo masivas que son las fuerzas de la primera orden ahí. También si lo recuerdan ya habíamos tenido muchas otras imágenes anteriormente de lo que sería el levantamiento en tierra de Finn, unido aquí a los ciudadanos de Coruscant y a los ex Stormtroopers que ahora combatirían contra los Stormtroopers de la primera orden en las calles, tomando aquí varios caminadores imperiales antiguos en contra de los nuevos gigantes que ahora tiene el nuevo gobierno. Pero en este caso ahora la batalla en las calles sería mucho más notoria, porque veríamos surgir desde las montañas de basura a la resistencia enfrentándose a los Stormtroopers, mientras que todo Coruscant ardía detrás. Esto a la par de que también vemos una nave idéntica al fantasma de Rebels en el suelo de Coruscant, y más tarde veríamos una continuación de la herida mortal que recibiría a Artudito en sus circuitos, mientras también era llorado por C-Tripio. Solo que esta vez BB-8 se haría presente acelerando ahí a toda velocidad en medio de la batalla, entre cuerpos heridos de los soldados mientras huía del pesado fuego enemigo. Finalmente, mientras la batalla decisiva se daba en la capital, tanto Kylo Ren y Rey se enfrentarían en Mortis para lo que sería su batalla decisiva. De hecho, como detalle curioso, Rey llegaría a ese planeta que era esencia de la fuerza misma, tomando precisamente la nave de los Caballeros de Ren que antes habían vencido en el planeta Bonadam. Y aquí, en nuestra imagen 23, podemos ver a Rey llegando a Mortis y admirando desde lo lejos lo que era la cima del Templo en Mortis en medio de una montaña nevada. Todo para más tarde encontrarse frente a frente Kylo Ren y Rey en el Templo en Mortis, uno buscando un poder más allá y la Jedi buscando detener a Kylo Ren con su sable doble aquí presente. Y esto, como también lo vimos antes, desataría un brutal enfrentamiento con sables de luz, donde incluso Kylo Ren usaría sus poderes para dejar terriblemente herida a Rey, esto a punto de vencerla en el combate. Aunque, como sabemos, en esta historia Leia también intervendría por medio de la fuerza para que su hijo no terminase en la senda oscura, algo pues que funcionaría de forma muy similar como también pasó en el ascenso de Skywalker. Aunque en este caso, según reportes recientes que incluso corroboró Treboro Masters, Kylo Ren sí terminaba redimiéndose por la intervención de su madre. Sin embargo, Rey quedaría mortalmente herida por el uso de los poderes de Kylo Ren, y al mismo tiempo aquí en Mortis tendría una brutal revelación de los fantasmas de la fuerza del pasado, ya que en ese momento una luz llenaría el espacio a su alrededor y cientos de partículas de energía estarían flotando hacia arriba con ella. Y así Rey se elevaría junto con esa energía, engulléndola hasta un lugar más allá de lo que conocemos, llevándola hasta otro plano astral. Es aquí que Yoda, Luke Skywalker y Obi-Wan se aparecerían ante Rey, mientras ella se preguntaba si estaba muerta, a lo que Obi-Wan aquí le contesta, en este lugar no existe la muerte. Y así el maestro Yoda le revela a Rey que ella tuvo éxito donde ellos fracasaron, por lo que a final de cuentas Luke le explica, elegiste abrazar el lado oscuro y la luz, para así encontrar el equilibrio interior. Por lo que así todos le ofrecen a Rey la opción de quedarse en la comodidad del plano astral, o de regresar a la vida donde experimentaría en el futuro tanto el amor como la pérdida. Ella claro, preferiría quedarse en el plano terrenal, y no sin antes de desvanecerse, Obi-Wan le haría una última revelación. Eres una Jedi, Rey Solana, pero no serás la última. Con este potente mensaje, Master se reconfirma que Treboro haría de Rey una de apellido Solana, y por ende también una Donadie ligada a ninguna familia famosa. Finalmente, nuestra imagen 26 y nuestras dos últimas, nos muestran cómo serían las consecuencias de todo esto tras la batalla final de Coruscant, y tras la muerte de Kylo Ren y el regreso a la vida de Rey. Ya que se nos explica que lo siguiente que veríamos sería a Finn quien le estaría leyendo un cuento a un montón de niños, y ellos le preguntan aquí si realmente cree que Rey se ha ido, y Finn cree que Rey está viva gracias a la fuerza. Por lo que en otra escena, Poe y Chu están volando el halcón, y encuentran una baliza de Rey en un planeta que antes habían visitado. Rey pues estaría viva misteriosamente en el planeta Wabbit. Y tras haber estrellado la nave, ella usaría sus poderes para sacar al halcón del agua helada. Todo para que en el último plano de la película, ver la cara del mismísimo BB-8 completamente feliz al ver que su fiel amiga Rey ya ha vuelto para estar con él mientras es reflejada en su ojo mecánico. Así pues, nos daríamos cuenta que al final de todo, Rey llegaría al planeta Modesta para entrenar a una nueva generación de Jedi. Esto mientras un montón de niños que eran a los que Finn les leía el cuento, estaban ahí jugando entre los pastizales verdes del nuevo templo de entrenamiento Jedi, cerrando así la saga con un aire de esperanza para una nueva generación que encabezaría Rey. Es hasta aquí, masters, que nos dejan estos nuevos detalles extras de Duel of the Fates. Pero si también quieres conocer toda la historia del episodio 9 de Colin Trevorrow, la cual no llegamos a ver, así también como los más de 20 conceptos artísticos que ilustran muy bien este filme, esos dos videos te los dejaré aquí en las pantallas finales, junto con más aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, masters de Star Wars, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.